Música Hey canal como están, nuevo video en el canal y seguimos con los desafíos de creación de plantillas Esta vez hice el de la gira africana en este SBC me gasté 25 mil monedas Tuve que comprar jugadores que no tenía para poder completar las 4 plantillas Antes que nada recuerda suscribirte al canal, dejar tu like y compartirlo con tus amigos También me gustaría saber si utilizaste alguna de mis plantillas, déjalo abajo en la caja de comentarios Y bueno vamos a empezar a ver los jugadores, recuerda me gasté más o menos 25 mil monedas en estos 4 Vamos a ver cuánto recuperamos, últimamente gastamos mucho y recuperamos pues nada, menos de la mitad Así es que vamos a empezar con el de costa de marfil O sea que van a trabajar ahí un poco Y bueno nos piden mínimo 4 jugadores de costa de marfil O sea que puedes poner, si tienes 11 jugadores de costa de marfil para que sea más fácil Los puedes poner Mínimo 5 ligas Mínimo 5 jugadores de oro Química del equipo mínimo 90 Y 11 jugadores en la plantilla Estos son los jugadores que utilicé Aquí van estos 4 de la liga belga para que Medieran química con esta defensa Vamos a empezar Quienes son los jugadores Proto de portero Bueno este que tiene un nombre raro que es de costa de marfil DPD 1400 Kole y este de plata Pulido Lolo Diodai Boli Kalú de la Bundesliga Bonnie Kotjia Y Dumbia Este Dumbia que provocó muchos dolores de cabeza en FIFA pasados Y bueno esta es la alineación de costa de marfil Cumpliendo todos los requisitos Nos van a dar un pack de jugadores Electrum Que es esto En el sobre me parece que vienen jugadores de oro, plata y bronce No se cuantos jugadores exactamente Pero bueno vamos con el siguiente de Marruecos Que de Marruecos nos van a dar un pack de jugadores de plata premium Nos piden mínimo 3 jugadores de Marruecos 3 ligas de máximo Calificación 70 La calificación es baja Lo hace más fácil Química del equipo 90 Con 11 jugadores en la plantilla Pues yo utilicé jugadores de Marruecos Solamente Pues los 3 que te piden Los mínimos 3 Tenía yo Mis jugadores de Marruecos Que son de la liga española Eso me lo hizo más difícil Por lo tanto Todo lo demás Como pueden ver aquí Vean España, España, España Todo fue de la liga española Y vamos a ver los nombres de los jugadores Empezamos con Pacheco Este jugador del Alavés Por aquí tenemos a López Del Español Pedal del Alavés Reras Este es de Marruecos Cejudo Faj Gutiérrez Cheisep Concha León Y Hoyer Zaval Trata de Buscar jugadores de Marruecos De la liga que tengas más en tu club Por ejemplo yo aquí Te dejo este ejemplo Y te lo menciono otra vez Jugadores de Marruecos Tenía de la liga española Es importante que Primero llenas los campos De aquí en medio Para que La química Vaya mejorando Ya que nos piden Química 90 Entonces aquí están Mis jugadores de Marruecos De la liga española Y bueno vamos a dar enviar Y vamos a cambiarlo Por ese pack de plata Vamos a ver si tenemos suerte Esta vez en este SBC Nos vamos con Nigeria Que tenemos aquí en Nigeria Mínimo 4 jugadores de Nigeria Máximo 2 nacionalidades Mínimo 3 jugadores de oro La química 90 Y lo importante Que nos piden valoración Por lo tanto podemos Meter jugadores de plata y bronce Como lo hice yo Y vamos a empezar Con el portero Y Kemmer Este es De la segunda De la Liga inglesa Bueno la segunda inglesa Tirpan Trost Ajayi Fiore Shomotu Esity Este es muy bueno David Alquintola Dejareje Iddaye Bose Y esos son todos los jugadores Que ocupamos de Nigeria Y los combine con Liga Belga Que jugadores de la Liga Belga Tengo muchos Porque me gusta guardarlos En el juego pasado Me gustó mucho Los jugadores que vienen En la Liga Belga Y me iba muy bien Así es que ahorita También estoy haciendo lo mismo Vamos a enviar La plantilla Ahí está Pack de oro premium Y nos vamos por último Con la plantilla De Senegal Que nos pide Mínimo 6 jugadores De Senegal Jugadores de la misma Liga Máximo 3 Juegos especiales 2 Calificación global Liga 32 Química del equipo 90 Y número de jugadores De la plantilla 90 Aquí Creí yo que ya lo tenía Pero vamos a hacer Rápidamente Un cambio Y bueno Aquí no sé por qué Se me había confundido Tenía un jugador más De la Liga Turca Lo cambiamos rápido Por este MD español Del Getafe Para que nos diera Los requisitos Que nos piden Empezamos con el portero Diallo Defensa Va En Boch Dramé Portillo El Diaye Guille Sou Coyantes Diof Y Valde Diao Esta es mi aleación Esta es la que vamos a intercambiar Por estas 4 que acabas de ver Gasté 25 mil monedas Más o menos Vamos a ver cuántas recuperamos Vamos a ver si por fin tenemos suerte De los últimos SBC SBC que he subido No he recuperado Las monedas He terminado perdiendo Y bueno Vamos aquí A capturar pantalla Para la miniatura También hago miniaturas Por si les interesa Contactarme en Twitter Miniaturas para tus videos Y bueno Ya tenemos la gira Africana Completada Vamos a darle Avanzar Y nos dan Un pack de jugadores Premium Electrum Vamos a ver Que tal nos va Con esto Recuerda suscribirte al canal Dejar tu like Y compartir el video Con tus amigos Vámonos a los sobres Rápidamente Yo creo que Primero voy a abrir El de plata Que no creo que no salga nada Tenemos MCD Del Tenerife Sands En español Este ED Francés Con 91 De ritmo Los voy a guardar Para ver si los puedo ocupar En otro desafío de plantillas Esto lo vamos a poner ahí Y bueno Vamos con el siguiente Sobre Yo creo que va a ser Este El pack de jugadores Electrum Estos dos primeros Después este Pack de oro Premium Y al último El pack de jugadores Premium Electrum Que lo que les digo Tiene dos jugadores Ah bueno Si tiene 6 de oro Y 6 de plata Y este 4 de oro 4 de plata Y 4 de oro Vamos a ver El primero este Y es más brillante Para empezar Wanderson Rincón aquí De la Juve Que bueno Sobre lamentable Que lo vamos a guardar Este lo voy a descartar Y ahora nos vamos Con este Pack de jugadores Electrum Otra vez Al menos ya fue brillante Y de oro De medio del arsenal Chamberlain Tenemos a Chamberlain Por aquí Y nada más Lo demás No sirve Pero de otra vez No los guardo Entonces Lo vamos a A dejar ahí Y vamos con este Pack de oro Premium Hasta ahorita No creo que Hayamos sacado 10 mil monedas Mínimo Seguimos con el oro No brillante Bueno todo lamentable Aquí mil monedas Vamos a ver el club Para descartar esto Y último sobre Pack de jugadores Premium Electrum 6 oro Y 6 de plata Con 3 especiales Yo creo que los 3 especiales Van a ser de plata Y no nos va a salir nada Vamos a perder Más o menos Pues no sé Como 15 mil monedas Otra vez Vamos a abrirlo La media tigre Es aquí No Bueno 92 de ritmo Tiene mucho ritmo Tiene poco físico Y tiro Dos jugadores de tigres También Quiñones MI Y además De John De Siglio Staric Del Atlas Y nada Aquí te hago El volví también Pues bueno Esto fue El SBC De la liga Africana Muy lamentable 25 mil monedas Yo creo que Descartando todo Vamos a sacar Solamente unas 12 mil monedas Perdimos otra vez La mitad de lo que invertimos Y bueno Seguimos sin tener suerte En estos SBCs Recuerda suscribirte al canal Dejar tu like Y compartir El video con tus amigos Nos vemos en un próximo SBC Adiós Yeah Dame un poco de ritmo Ahí tío Vengo con Farrera No tengo barrera Mi carrera Plantilla de plata Mi empresa minera En el food draft No le gana a nadie Eso es lo cierto Puedo perder un partido En los minutos de descuento Y ahora si me saco Con mi equipo Escollo Subo al top Colaboro con Dale tiburón Tenlo claro Ni corro Ni tago un skill La clase La sangre La verdad es que No hago Paco Penis Porque no hay partner Aunque yo sigo en pie Un par de cojones Con mi gente Donde esté Viva México Cabrones No tengo mal perder Pero pa' ti el handicap Si te mola el FIFA Ven Si no más Trate al Minecraft Yeah Es el plaf Tío Con Farrera Suscríbete Para más vídeos Como este Dándole duro Mucho FIFA Dándole duro Dándole duro